Cada año, en promedio, el ISE realiza maniobras de limpieza de varios de sus embalses para mantener su óptima capacidad. Anualmente, cerca de un millón de toneladas de sedimentos es extraído en los desembalses de las plantas de cachí y angostura, ubicadas en Orozi y Turrialba, respectivamente. Las especies de peces y de plantas acuáticas que habitan en los desembalses son tratadas con especial cuidado al realizar un procedimiento de este tipo. Abiertas las compuertas de la represa, inicia una labor en que participan durante cuatro días profesionales de las más diversas disciplinas. El objetivo de la maniobra es limpiar los embalses, sacar los sedimentos que se acumulan a través del año para que nos quede volumen útil para almacenar agua. La planificación de esta maniobra es fundamental. Más de 150 funcionarios forman parte de este equipo multidisciplinario, en el que ingenieros, técnicos, biólogos, antropólogos y trabajadores sociales procuran que su ejecución sea exitosa. Un riguroso monitoreo y control es realizado con protocolos claramente definidos. La protección de los peces durante todo el recorrido de la cuenca es parte de esas acciones comprometidas del ICE. La cuenca media y baja del río Reventa son, es vigilada sigilosamente. Están haciendo recorridos en este sitio en particular, hacen recorridos en la laguna, se están haciendo pruebas de la calidad del agua para ver si las condiciones han variado o no, hacen el rescate de los peces, se hacen muestreos con horas ya planificadas y programadas según el avance del evento. Experticia, planificación y control. Factores clave en cada una de las labores especializadas del ICE.